Buenas tardes, gracias por asistir y un agradecimiento principal al doctor Carlos por la invitación a Comunidad y Biodiversidad para impartir estos temas de pesca sustentable y de actividades de manejo de los recursos pesqueros, que la verdad no son temas que actualmente no se conocen, creo que tenemos mucho desconocimiento de la parte terrestre imagínense la parte pesquera, México ha vivido por muchos años a espaldas al mar y es momento de que nosotros nos interesemos en estos temas, de conocer sobre las pesquerías, sobre los buenos ejemplos que hay. Bueno, traía una presentación, no sé si… pero básicamente yo les vengo a platicar qué es la pesca sustentable y además voy a comenzar también practicando sobre las certificaciones, sobre las buenas prácticas, ejemplos que existen aquí en México o no sabemos si existen. Entonces, siguiente por favor. Primero que nada, pues, ¿por qué el interés en la pesca? ¿Por qué conocer sobre las actividades pesqueras? Bueno, hay que reconocer y hay que recordar que también la pesquería y los recursos marinos son parte de la seguridad alimentaria, no solamente a nivel mundial, sino también en muchos países en desarrollo como lo es México, ¿no? Entonces, hay que recordar también que en muchas comunidades pesqueras, básicamente el ingreso económico viene de esta actividad y también la fuente de proteínas y de alimento, pues es prácticamente de los recursos pesqueros. Por eso la importancia de conocer un poco más sobre esta actividad. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con esta plática de la doctora Andrea, la verdad todo este proceso que ha llevado los recursos naturales y todo el declive a partir de la era industrializada, pues esta apropiación irracional e irresponsable de los recursos y de este paradigma que se tenía en los recursos naturales son inagotables y que podíamos tener uso de esos mismos sin pensar en el futuro, ¿no? Pero este mismo paradigma también se enfoca en los recursos pesqueros. La FAO en el 2018 publicó la tendencia mundial de las situaciones de las poblaciones marinas y vemos que nuestro futuro no es nada alentador en términos de recursos pesqueros. Teníamos en la década de los 80 una población del 90% biológicamente sustentables y un mínimo del 10% de las especies que se estaban capturando eran sobreexplotadas. Pero, ¿qué tenemos actualmente en el 2015? Ya tenemos el 70% de esas poblaciones biológicamente sustentables y como mencionaba también la doctora, pues más del 30% de estas poblaciones están sobreexplotadas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo está México en estas cuestiones? Pues México ha sido reconocido dentro de los países, desde los primeros 20 países de productores pesqueros importantes a nivel mundial, se ha localizado en el número 16, pero también se desconoce un poco sobre… el mismo consumidor desconoce de las especies que está consumiendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de pescado les gusta consumir? Huachinango, trucha, bagre, atún. Entonces, también hay que saber que México actualmente aprovecha… tiene una producción y aprovechamiento de más de 500 especies. Entonces, que básicamente el consumidor solo conoce cuatro o cinco. Y, pues sí, efectivamente también las poblaciones de recursos marinos, pues siguen las tendencias mundiales que tenemos a nivel nacional, el 17% son sobreexplotadas, el 70% están en aprovechamiento máximo. ¿A qué me refiero con eso? De que ya las poblaciones alcanzaron un límite y ya nosotros ya no podemos hacer uso de ellas, sino ya formarían parte del porcentaje de sobreexplotadas. Y solo la mínima cantidad de 13% de estas poblaciones están en desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, igual retomando la parte que nos platicaba la doctora Andrea sobre toda esta temporalidad de la preocupación hacia los daños al ambiente, sobre la implementación de las políticas en el desarrollo sustentable, pues también se dio en la pesquería. Y sumamos al declive de las poblaciones, pues sumamos también esta problemática actual que es el calentamiento global, que también impacta mucho en los recursos pesqueros y que a veces no hay como una medición directa del impacto real que tenemos hacia esos recursos. Entonces, en el 2002 efectivamente se crean los objetivos del milenio que ya consideran asegurar un medio ambiente seguro. Y en el 2015 la UNO hace una transformación de los objetivos del desarrollo sostenible y básicamente conserva los objetivos del milenio, pero hay un desglose para solucionar estas problemáticas que atañen a nivel mundial y en una de esas, pues es los recursos marinos y el uso sustentable de ellos. Siguiente, por favor. Pero antes de eso, escuchamos en todos lados sustentabilidad, apropiación sustentable, desarrollo sustentable, y se han puesto a pensar ustedes qué significa sustentabilidad. ¿Alguien tiene una idea sobre ese tema? Entonces, es importante también conocer eso, ¿no? O sea, fuera de toda esta corriente lingüística de que sí es sustentable, sostenible, pero la importancia general de qué es… Siguiente, por favor. Pues, a nivel general, la sustentabilidad es… Apropiarnos de los recursos de manera adecuada, o sea, satisfacer las necesidades, pero no comprometer a las generaciones futuras. Entonces, a partir de esto, de que ya identificamos la problemática de los declives de los recursos pesqueros, ya implementamos también lo que es el desarrollo sustentable, la adoptación de los recursos sustentables y la apropiación de los mismos de manera responsable, pues, en la década de los 90, la FAO crea un documento llamado el Código de Conducta de Pesca Responsable, y de ahí parten las directrices voluntarias para lograr la sustentabilidad de la pesca en pequeña escala. Bueno, hablar de todos estos documentos, pues, nos llevaría también a una larga charla, pero básicamente se implementan estrategias para solucionar esta cuestión ambiental con respecto a los recursos marinos y a las pesquerías. Y a partir de eso, pues, existen organizaciones que se han puesto a trabajar en términos de certificación, en términos de buenas prácticas pesqueras, que vamos a ir tocando poco a poco y les voy a ir explicando cómo ellos alcanzan o cómo ellos certifican este tipo de pesquerías para que los productores sigan manejando las buenas prácticas. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el Marine Stewardship Council. Yo creo que si de manera terrestre creo que no conocemos ciertos indicadores, no conocemos certificadores, yo creo que de la parte marina, pues, muchos estamos como perdidos en ese tema, ¿no? Pero por eso la importancia de tocar estos puntos en este tipo de reuniones, para que también el usuario se venga empapando y educando de este tipo de información. Esta organización sin fines de lucro, básicamente, pues, implementa sus principios de conservación y de desertificación en el documento de la FAO que les decía del Código de Conducta de Pesca Responsable y otras guías relacionadas a la protección de los recursos, ¿no? Y se basa para evaluar las pesquerías por tres principios. El primero, pues, creo que no difiere mucho con términos de los indicadores terrestres, que es la salud de la población, es decir, cómo se encuentra el estado de la población que se está capturando. El principio dos es el impacto al ecosistema. Como lo mencionaba la doctora, existen artes de pesca que dañan no solamente a la especie objetivo, sino también a otras especies que no están siendo impactadas directamente por la pesquería, pero también al ecosistema, que es a lo que se le llama la pesquería fantasma, aquellas redes que son olvidadas en el ecosistema y que otras especies están siendo capturadas, ¿no? Siguiente, por favor. También otro de los principios que maneja es el manejo efectivo. ¿A qué me refiero con eso? Pues, esta organización, en términos de evaluación de la pesquería, pues va efectivamente a analizar todo el cumplimiento y aplicación de las normas, de las reglamentaciones pesqueras que existen en estas pesquerías que se están evaluando, evalúa el sistema de gestión y consulta los roles y responsabilidades de cada uno de los institutos y del sector. que están involucrados en la pesquería. Algo que mencionar, pues, esta certificación es voluntaria, cualquier sector pesquero que quiera certificarse por medio de la MCC lo puede hacer. Además, para darle como mayor peso a la evaluación que se está realizando, lo hace un grupo externo, es decir, que no dentro de la MCC se hace la evaluación de las pesquerías, sino se contrata un grupo externo para ello. Entonces, al evaluar todos estos principios, pues nos va a dar un valor, un valor numérico, entonces solamente ciertas pesquerías van a lograr un cierto puntaje para lograr la certificación. Entonces, esta misma pesquería debe ir mejorando o adaptando sus buenas prácticas para que en un proceso de cinco años, pues vuelva a retomarse la certificación, o si de plano no mejora y va en decadencia, pues se le quita la certificación. Bueno, y para mencionar algunas ventajas que da este tipo de certificación de los productos pesqueros, pues básicamente es en el mercado, ya que existe un mercado para la venta de productos certificados, que se llama el mercado azul, y también eso conlleva al incremento de los recursos, ecológicamente hay un impacto directo, si el sector está haciendo buenas prácticas pesqueras, entonces se debe de ver reflejado en la producción de los recursos pesqueros. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles ejemplos tenemos en México? ¿Existen pesquerías certificadas? Pues sí, efectivamente. Actualmente no son muchas, pero sí tenemos, creo que claros ejemplos que han alcanzado esta certificación, y una de ellas es la langosta roja, no sé si la conocían, del Pacífico, muy rica por cierto. Y además, el atún, aleta amarilla y un tipo de pescado que se llama barrilete, también está certificada por la MSC y la sardina. Y aquí es importante también retomar esta parte de lo que se mencionaba en las pláticas de ayer y las de hoy, de empezar a consumir lo que produce México. Entonces, creo que muy pocos de nosotros consumimos sardina, y no conocemos de que México es uno de los máximos productores de este recurso, y está certificado. Siguiente, por favor. La siguiente, no es una certificación, pero es un modelo, un programa de recomendaciones, es el Seafood Watch. Este programa de certificaciones es basado en todos los productores y los distribuidores de los recursos pesqueros en Estados Unidos. Y se basa principalmente en cuatro características importantes, que es repetida igual como la certificación de la MSC. Uno es cómo está la salud de la población que se está capturando, cómo la pesquería está impactando en otras especies, el manejo efectivo de esa pesquería y además el impacto que tiene en el ambiente. Entonces, a partir de toda esta evaluación de estos criterios, ellos generan una recomendación que va desde la mejor selección del organismo que tú puedas consumir y hasta evitarlo. Así totalmente, esta pesquería no tiene buenas prácticas y se evita totalmente. Pero esto es mayormente para el mercado, para el mercado de Estados Unidos. Pero sí, también ha evaluado pesquerías que existen aquí en México. Actualmente se tienen evaluadas 10 especies, 10 pesquerías, perdón. Y uno de los ejemplos, nueva cuenta, es la langosta roja. Ustedes pueden ingresar en la página de Seafood Watch y pueden poner, yo quiero consumir tal producto y te sale esta información. Y esta recomendación te puede arrojar cuáles tienen, que no puedas consumirlas, que son buena alternativa, la mejor selección. Y la langosta tiene una muy buena recomendación. Bueno, otro de los certificadores que existen a nivel mundial es Fairtrade. A diferencia de las otras certificaciones, yo creo que es importante resaltar también que no solamente engloba el impacto ecológico y económico, sino social. Entonces, a partir de ahí también evalúa y certifica la cadena de suministros, la trazabilidad de esa pesquería. Es decir, desde que tu pescado es obtenido del mar, todo este proceso que lleva, desde cómo está procesado, el transporte, cómo llega al mercado y hasta cómo llega tu platillo para que tú lo consumas, es una de las partes que también evalúa esta certificadora. No es nueva, prácticamente no es nueva, porque hay productos que ya han sido certificados, como el cultivo del algodón para la producción de textiles, de ropa. En México, el primer recurso que se certificó por este grupo y esta organización es el café también, y también hay productos frutales que están certificados. Pero en el 2014, ellos empiezan a implementar nuevas estrategias y nuevos estándares para certificar a las pesquerías que existen a nivel mundial. Siguiente, por favor. Entonces, de manera general, les presento los estándares que ellos utilizan, como bien mencionan, son estándares generales que se subdividen en criterios y niveles y características que creo que si hablamos de una certificación, me llevaría toda la tarde a hablar solo de una. Entonces, les presento de manera general qué es lo que engloban. Y, por ejemplo, este tipo de certificación que ya complementa con la parte social, con la parte de la trazabilidad de los productos, pues primero que nada también evalúa los requisitos de estructuración, es decir, cómo las organizaciones pesqueras están precisamente organizadas y tienen una autogestión, una autonomía. Además, el empoderamiento y desarrollo comunitario toma en cuenta también la evaluación y los estándares de los derechos humanos, las prestaciones, es decir, económicamente cómo le está yendo al bienestar social de ese sector pesquero al momento de vender su producto. Y también la estabilidad y el bienestar social que tiene ese sector, el manejo de los recursos y el requerimiento del mercado hacia esa pesquería. Actualmente solo tenemos una pesquería certificada por Fairtrade, que es el camarón azul, que les recomiendo que consuman, pero hay que recordar que a veces cuando dicen, ¡ajá, camarón azul! ¿no? Porque está pescado industrialmente, pero esta es una pesquería artesanal. Hay que diferenciar también entre lo que es una pesquería de consumo, una pesquería industrial, una pesquería artesanal. Entonces, esta viene precisamente de una estrategia, de una comunidad artesanal en Sinaloa, con una arte de pesca que se llama suripera. Entonces, a partir de este apoyo de las organizaciones y grupos, esta pesquería quiso certificarse en el 2015, empezó su evaluación y en el 2016 alcanzó la certificación. ¿Y qué mejoras obtuvo este sector pesquero al momento de certificarse? Pues primero que nada, esta certificación, a través de esta certificación se obtiene una prima, es decir, un valor agregado al producto que tú estás vendiendo en el mercado. Entonces, ese dinero se redistribuye, se regresa al sector pesquero y ellos tienen como ciertas limitaciones en dónde pueden invertir ese dinero. Y una de ellas es en la infraestructura de las embarcaciones, en las infraestructuras de la comunidad, en las escuelas, o en los elementos importantes de la comunidad, necesidades complementarias para alcanzar el bienestar. Y también este sector pesquero involucró este porcentaje de prima o de dinero que pudo alcanzar con este producto en la vigilancia de su pesquería. Siguiente, por favor. Pero bueno, ya les platicé sobre las certificaciones, sobre las recomendaciones del Seafood Watch, pero a veces el sector pesquero no alcanza una certificación. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de casos? El sector pesquero se siente frustrado de que su producto no ha sido reconocido como tal en el mercado. Y hay que visualizar que las certificaciones pesqueras no es un camino fácil, es un proceso muy largo y no solamente es por dos caminos de si me certifico o no me certifico, sino empiezas a identificar como estas áreas de oportunidad donde tú puedes ir mejorando y si puedes alcanzar la certificación o no, o simplemente te quedas con las buenas prácticas pesqueras. Entonces, como comercial, Comunidad de Biodiversidad ha trabajado de la mano con el sector pesquero, con comunidades pesqueras, trabajando de la mano técnicamente con el sector para que ellos puedan involucrarse en las buenas prácticas pesqueras y en los proyectos de manejo pesquero. Los proyectos de mejora pesquera, por sus siglas en inglés, se conocen como FIPS, buscan cumplir estos criterios de sustentabilidad, pero sin llegar a la certificación, es decir, a partir de la identificación de estas áreas de oportunidad de cómo mejorar mi buena práctica pesquera, pues a partir de eso es lo que se basa, los proyectos de mejora pesquera. Siguiente, por favor. No los quiero abrumar un poco sobre los tecnicismos y a veces elementos que a veces uno no conocemos, pero sí me gustaría mencionar que estos proyectos de mejora pesquera engloban a múltiples actores interesados en el sector pesquero. Y también es importante saber que al momento de que el sector pesquero se quiera involucrar en un proyecto de este tipo, pues que los indicadores y las mejoras no se modifiquen cuando se cambien las políticas públicas, que lleguen a trascender para que eso no sea complicado para ellos seguir mejorando sus buenas prácticas. Bueno, los proyectos de mejora pesquera son seis etapas, donde viene desde la identificación de la pesquería, en términos de importancia ecológica, en términos de importancia comercial, hay un proceso sobre buscar aliados, no solamente se involucra al sector pesquero, también se involucra a los institutos de gobierno, a las academias, a las organizaciones de la sociedad civil, y hay un proceso de evaluación, también la pesquería se somete a una evaluación, y al momento de que se obtiene este resultado de evaluación, pues hay un plan de trabajo para implementar esas estrategias en mejorar en las áreas de oportunidad, y ver realmente un resultado como tal al final de los proyectos de mejora pesquera, si en verdad esas mejoras se están cumpliendo, es decir, si en el ecosistema se está viendo la recuperación de recursos, si en el ecosistema se está mejorando. Les dejo, ahí hay un link de Fishery Progress, que es la página donde ustedes pueden consultar todo lo relacionado a los proyectos de mejora pesquera, qué sector pesquero se está involucrando en esto, qué grupo se está llevando este tipo de proyectos, y además es importante que es abierta para todo público, la información que se genera a partir de todos estos proyectos, se tiene que estar actualizando constantemente para ver si se logran realmente las mejoras. Siguiente, por favor. Les mencionaba que la pesquería se somete a una evaluación, entonces se toman los principios principales del MSC que les había comentado anteriormente, y a partir de ello se evalúa y se efectúa donde pueda haber áreas de oportunidad para las mejoras de la captura de los recursos. Bueno, como estructura de estos proyectos de mejora, pues podemos diferenciar entre lo que es un exhaustivo, un básico, y creo que lo principal en lo que debemos de quedar es que hay ciertas pesquerías que sí buscan una certificación y se van a veces por el exhaustivo, ya que los objetivos principales de ese es buscar cumplir con todos los criterios de esta certificación, o simplemente se quedan con el nivel básico que es sí, sí quiero mejorar, sí quiero que mi producto se me reconozca, pero por el momento no me puedo certificar, entonces voy a cumplir con ciertos criterios que menciona la MSC. Siguiente, por favor. Y bueno, esto se me hace importante mencionarlo porque desde las charlas también de ayer se mencionó empezar a considerar a los productores locales al momento de conocer qué se está produciendo en México, empezar a conocer también cómo ellos están haciendo esfuerzos para mejorar sus prácticas. Entonces, los proyectos de mejora pesquera también consideran eso, existe esta parte que es ascendente, que a partir del sector pesquero ellos quieren, ellos quieren alcanzar una certificación, ellos necesitan cumplir de manera ecológica y económica también la satisfacción de esta certificación y también el descendente que viene del mercado, que va a escoger una pesquería como tal para que se mejoren las prácticas pesqueras. Siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Tenemos proyectos de mejora pesquera en México? Yo creo que no habían escuchado hablar sobre los proyectos de mejora pesquera, entonces es interesante conocerlos. Siguiente, por favor. Y como les mencionaba, pueden ingresar a esta página, desafortunadamente sí está en inglés, pero existe toda una gama de información en donde nosotros podemos informarnos sobre qué pesquerías están certificadas, qué pesquerías están recomendadas, qué pesquerías están aplicando buenas prácticas. Entonces, en el mapa vemos diversas pesquerías que están dentro de un proyecto de mejora pesquera. Y las imágenes igual son parte de algunos de los recursos pesqueros que Comunidad y Biodiversidad ha apoyado al sector pesquero para alcanzar los proyectos de mejora pesquera. Siguiente, por favor. Y bueno, ya casi para finalizar, como les comentaba, a veces estas páginas, una barrera de lo que tienen es que es el idioma, está en el inglés, ¿no? Pero yo creo que debemos empezar a informarnos, a educar, de que sí existe información disponible a la mano donde nosotros podemos conocer y empezar a seleccionar qué tipo de recursos están apropiados y capturados de manera sustentable, ¿no? Les recomiendo este artículo, que es bastante digerible, también hay un artículo en Biodiversitas que habla sobre los criterios de sustentabilidad pesquera y básicamente nos habla de cómo funcionan estas certificaciones, las mejoras que se pueden hacer, las ventajas y desventajas, y además también hay un mapa donde puedes seleccionar o puedes observar qué tipo de certificación tienen, en dónde se localiza. Siguiente, por favor. Y bueno, como comercial, recordando todo esto que vimos de las certificaciones pesqueras y de las buenas prácticas, y saber y reconocer que también el sector pesquero se ha involucrado en mejorar estas prácticas, mañana se inicia con la charla sobre el conocimiento al consumidor y va a haber una charla sobre el semáforo de pesca sustentable, eso quiere decir que vamos a retomar toda esta parte de los criterios y va a ver también, vamos a observar cómo funciona, qué criterios se manejan en el semáforo, y este semáforo básicamente te da recomendaciones de la mejor selección que puedes hacer al consumir tus productos. Siguiente, por favor. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.